La mejor parte está por venir. Mucha gente cuando decía, bueno, ya termina la construcción, terminan las compensaciones, termina el trabajo que se estaba generando por el lado de la construcción, genera mucho la sensación de que algo termina. Pero en realidad es incorrecto. Todo recién comienza. En nuestras manos está convertir esto que ahora es una plataforma de negocios para empresarios, importadores, exportadores. Esto que cuando vienen los políticos lo llaman un tremendo hub, una oportunidad de desarrollo para el Perú, para América Latina. Esto nos toca convertirlo nosotros en oportunidades para el pueblo de Chancay. Nos hubiera gustado y seguramente a todos nos hubiera gustado que el desarrollo de Chancay venga de la mano de un plan maestro, de un gran esfuerzo de planificación y concertación. Definitivamente a todos nos hubiera gustado, pero no se ha podido. Ya sea por un tema de coyuntura política, hemos pasado muchos cambios, muchos presidentes, muchos ministerios, ya sea por un tema de política interna, no hemos estado lo suficientemente cohesionados, sea como fuere el desarrollo de Chancay, lo que viene para adelante no está viniendo de la mano de un gran plan de desarrollo y de una gran concertación entre todos los chancayanos. ¿Esto significa entonces que Chancay no se va a desarrollar? No. Esto significa que tenemos una segunda vía y es desarrollar a Chancay a partir de iniciativas y experiencias exitosas que demuestren a toda la población que sí se pueden hacer las cosas bien, que juntos, por lo menos por grupos y por zonas, podemos ir construyendo ese Chancay que soñamos, que podemos ir aprovechando este flujo de turistas y empresarios que van a venir y convertirlos en ingresos para las familias nuestras que viven aquí en la zona del puerto o en el agua. De eso se trata este proyecto. Este proyecto se trata de decir que no sólo con un gran esfuerzo de planificación ahora ausente vamos a sacar adelante Chancay, que podemos sacar adelante Chancay con iniciativas modelo, piloto, donde la población unida con sus líderes vaya generando las oportunidades y los ejemplos que todo el mundo después va a copiar. Este proyecto que ahora nos convoca y para el cual tengo un profundo agradecimiento y confianza en el trabajo de Conecta, este proyecto tiene una responsabilidad mucho, mucho más grande que simplemente generar empleo para la gente de la zona del puerto. Este proyecto tiene la responsabilidad de convertirse en el ejemplo de si se puede en Chancay. El ejemplo de los chancayanos juntos podemos hacer cosas maravillosas, aprovechar y generar una nueva identidad. Yo estoy muy convencido que en el futuro próximo la imagen de Chancay para el mundo entero vendrá de alguno de los diseños que estén en una de las casas pintadas. No va a ser simplemente el cuchimilco que ya lo tenemos hasta en la sopa, netamente como para dar el siguiente paso de lo indicado por un antecesor. De verdad, muchas ideas se pueden ir desarrollando a través del tiempo. El megapuerto de Chancay es una oportunidad gigante para el desarrollo turístico, artesanal y del comercio exterior dentro de nuestra región y obviamente dentro de Chancay. Sin embargo, tenemos que trabajar en conjunto. La articulación distrito-provincia-región es muy importante. Por ello, mi persona como director regional agradece y felicita el trabajo realizado por Conecta porque es una articulación de primera mano. Primero, porque ha generado un grupo humano, como es en la zona de protección para el ejercicio arqueológico, y esto va a generar a que puedan pertenecer a nuestro COREFAR, que es nuestro Comité del Fomento Artesanal de la Región. Segundo, porque ha desarrollado o está generando un circuito turístico, el cual está potenciado con un proyecto, y ello nos va a servir a nosotros para poder desarrollar acciones que puedan seguir vislumbrando el desarrollo de la economía de nuestro distrito, por qué no decirlo, de la provincia y la región. Y tercero, porque todo esto está concatenado en el desarrollo de nuestra región. De nada vale hablar del turismo sin tener plan de desarrollo turístico. Y para ello, yo sí quiero agradecer infinitamente a Costco Chico, porque gracias a ellos el gobierno regional cuenta con un PERTUR, un plan regional de turismo. Y a su vez, también apoyaron a la Municipalidad Distrital de Chancay para que ellos tengan su propio plan de desarrollo turístico local, que está conectado a nuestro plan de desarrollo turístico regional. ¿Y qué han logrado con ello? Han logrado que todas las ideas de proyecto, actividades, desarrollo que se tengan puedan estar unificadas. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos hablando nosotros sobre un sueño o sobre una idea. Estamos hablando sobre un documento de gestión o sobre documentos de gestión que finalmente van a tener un logro a futuro. Nosotros como gobierno regional estamos en ese trabajo, en el compromiso de ese trabajo, de seguir impulsando el desarrollo de nuestra región a través de nuestro Comité Consultivo Regional de Turismo y también a través de las diferentes acciones que nos corresponden. Entre tanto, nuevamente, reitero el compromiso de mi persona como director regional a la Municipalidad, a los representantes de la Municipalidad Distrital de Chancay, así como también a los empresarios representantes de este hermoso distrito y por qué no decirlo también a Conecta y a los amigos de Costco Chiffin, reitero nosotros nuestro compromiso para seguir trabajando en conjunto y no solamente ver esos proyectos, sino también a su vez ver otras acciones que podamos seguir desarrollando en conjunto y que finalmente tengamos un distrito no solamente con un proyecto, sino con muchos proyectos y con una proyección hacia nuevas acciones adicionales. Nuevamente, muchísimas gracias y esperamos de que este proyecto llegue no solamente a los ojos de nuestros amigos, de la provincia o de la región, sino a los ojos de todo el mundo. Chancay, sin duda alguna, el talento de nuestros artesanos y el poder de nuestras mujeres, fuertes y emprendedoras, que tejen la historia de un puerto con visión a futuro. Chancay es la puerta a innumerables oportunidades de desarrollo que pueden mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Con el puerto llegará a Chancay más comercio, más turismo, más infraestructura y más tecnología y no podemos perder esta oportunidad. Chancayanos, estamos por iniciar un desafío emocionante. Vamos a convertir a Chancay en un destino memorable, un distrito modelo para todo el mundo. Crearemos circuitos de senderismo para poner nuevamente en valor el sitio arqueológico del labio y crearemos también un corredor turístico en el puerto que promoverá la gastronomía local, el arte, la cultura y así resaltar la identidad y riqueza de nuestro distrito. ¿Cómo lograremos esto? Con tu apoyo y compromiso. Imagina un Chancay seguro, desarrollado, lleno de vida, con restaurantes, hoteles, museos, galerías y clientes de artesanías gestionados por sus propios pobladores. Queremos que seas parte de este esfuerzo. Contamos contigo. Únete a esta aventura. Sé parte de la construcción de un nuevo Chancay. Nuestro puerto, nuestro hogar. Hagámosle juntos. Bienvenidos al futuro de Chancay. ¿Qué tiene Chancay para nosotros? Chancay tiene mano de obra, capital humano, tiene gente, tiene esfuerzo. Ustedes lo han visto. Tiene cultura, tiene tradición. Tiene miles de años de trabajo, de esfuerzo. Y además tiene la tierra, tiene el espacio. Tiene su casa. Ustedes, esto que está acá es el hogar. Es su casa, es su comunidad. Esto es lo que hay que poner en valor. El espacio de Chancay, el territorio de Chancay. ¿Qué queremos entonces de Chancay? Desarrollo económico, cultura, turismo, innovación, tecnología. Sí, pero sobre todo sobre la base de una identidad fuerte. Sin identidad fuerte no van a poder crecer y cambiarla. Ahora, cuando esta ciudad crezca y este puerto empiece a operar, va a llegar mucha gente a Chancay. A trabajar, a pasear, va a ir de viaje, va a llegar con ideas económicas, con ideas de negocios. Pero ninguno de ellos va a valorar Chancay como lo valoran ustedes. Todo esto lo hemos traducido en esta primera etapa en dos proyectos, en dos iniciativas de desarrollo social. Una que tiene que ver con el puerto, con este corredor turístico que vieron en el video. Y otra que tiene que ver con el sitio arqueológico del Auli y con todas las urbanizaciones y las comunidades aleandres. Vamos a empezar con el proyecto turístico del puerto de Chancay. Les voy a contar un poco de qué se trata. Lo que queremos hacer en Chancay, en el futuro, y en esta zona del puerto además, en esta zona donde estamos en este momento, es convertir este espacio en un circuito turístico artístico. Que en esa intervención artística lleve la cultura y la esencia de Chancay. Hemos conversado con ustedes y como bien decía Rómulo, hemos tenido que conversar, dialogar, entendernos, comprendernos, quejarnos un poco, regresar de nuevo, volver a entender. Pero esta parte de socialización y sensibilización que sigue todavía es importantísima. Aquí es donde viene el compromiso de ustedes. Que todos los que estamos aquí en esta zona podamos creer en este proyecto, y abrir los brazos, tenernos brazos abiertos, para que esta intervención ocurra en nuestros hogares. Y ya lo estamos logrando gracias a un equipo de arquitectos que nos acompaña el día de hoy, de una manera muy profesional y técnica, que valoremos la zona, la reconozcamos, la identificamos, y luego valoramos la zona y decimos cuáles son los espacios en los cuales vamos a literalmente intervenir con artistas profesionales para embellecer esta parte de Chancay. El equipo de arquitectos que nos acompaña, además, tiene muchísima experiencia, no solamente en proyectos grandes, en zonas urbanas, sino también, digamos, ahora va a poner de su parte en algo nuevo, digamos, porque vamos a poner arquitectura y arte en el medio, digamos, y va a ser algo muy innovador. Bueno, que como les digo, funciona en otros lugares del mundo, pero aquí le daremos nuestra propia originalidad y vamos a hacer nuestro propio proyecto arquitectónico-artístico de la mejor manera, sumamente especial, no copiándonos de otros proyectos, sino haciéndolo bien y de la mejor calidad profesional que se pueda con ustedes. Lo que va a tocar después es la implementación. Claro, ustedes dirán, bueno, acá toca mi casa, ¿no? Verdecito, rocito, amarillo, estos son solamente imágenes referenciales, pero lo que queremos que entiendan es el producto que ustedes van a tener en sus fachadas va a ser un producto de calidad, van a tener una casa que les va a gustar no solamente para que ustedes vivan en ella, porque esa es la idea, que siga siendo su casa, su hogar. Pasando ya por la fase de diseño arquitectónico, vamos a entrar al diseño artístico y esperamos, no más de un mes o un mes y medio, ya empezar a realizar algunas obras como de manera, a manera de piloto en algunas fachadas de esta zona del puerto. Entonces, nada, esto es lo que toca ahora, este es el área de intervención general del proyecto, en el cual ustedes pueden ver de alguna forma delineada la ruta turística, y aquí algunas imágenes más. La ONU va a ser el comienzo de algo. Hoy en la mañana tengo una reunión con un especialista en temas de deportes, ¿cierto?, de atletismo de montaña, y queremos luego hacer, si es que se puede ojalá, una ruta de carrera de montaña, de atletismo de montaña, entre los sitios arqueológicos que hay en Chancay, en la zona. Y eso va a jalar un montón de gente que hace deporte, pero imagínense ustedes una ruta que conecte los sitios arqueológicos de Chancay, una ruta que levante toda esta historia. No solamente la URI, sino todos los sitios que están alrededor. Bueno, eso es lo que se puede hacer, y es solamente una idea en el curso. Voy más rápido, ¿ya? Entonces, aquí también hay una parte de socialización que está en camino, gracias a la comunidad y a los asentamientos humanos, a las organizaciones que están alrededor de la URI. Y ya tenemos un comité de vigilancia que está aquí presente, que les pido un aplauso, por favor, porque está representado todo por las señoras que están acá. La sensibilización y la socialización ha pasado por, evidentemente, comunicarnos con autoridades, coordinar con autoridades, hacer una serie de oficios, cartas, junto con COSCO, para que las autoridades competentes sepan que el sitio arqueológico de la URI debe ser protegido. Lo estamos asegurando, lo estamos protegiendo, y ya estamos en la fase del diseño arquitectónico. Y aquí también hay un equipo de arquitectura comprometido con este proyecto que está haciendo algo también innovador. Y claro, hemos trabajado con arqueólogos, con arquitectos, con historiadores, con la comunidad, con los líderes vecinales. Hemos vuelto a hacer un estudio sobre el AURI, arqueológico, de interpretación del sitio arqueológico, otra vez, para que un arqueólogo nos vuelva a decir, renueve toda la información que hay y nos diga, mira, más o menos aquí están los monumentos, aquí está la zona más importante del sitio arqueológico. Conocemos perfectamente que alrededor del sitio arqueológico hay urbanizaciones, hay viviendas. Vamos a trabajar con ustedes para desarrollarlo. Vamos a trabajar de la mano de los líderes vecinales del AURI para desarrollar el sitio arqueológico como núcleo de desarrollo económico y turístico. No lo vamos a hacer sin ustedes, lo vamos a hacer con ustedes. Comentarles que también la municipalidad está trabajando en un proyecto similar con las calles aledañas, a la obra que se viene desarrollando de un bulevar paralelo al que ya tenemos que es el de Diego López de Zúñiga y entiendo al ponente que me dice que el tema de sensibilización no es fácil porque tenemos que hacerlo también con la anuencia de los vecinos, con la aceptación de ellos y también estamos en ese proceso de sensibilización. Estuvimos también conversando con los representantes de Conecta para ver si hacíamos una sinergia y poder trabajar el proyecto que tenemos con las calles aledañas a esta obra y que también sea un paradigma para que otras vecindades se puedan sumar, también cada uno con sus temas, con un mensaje también y que genere este fortalecimiento que queremos. Dado que, comentarles que también nos encontramos desarrollando nuestro plan de desarrollo urbano, en el cual, a manera general les comento, que está enfocado en el desarrollo turístico de Conecta. Ese va a ser nuestra manera de desarrollar nuestra economía a través de los servicios y del turismo en Chancay. Y este tipo de proyectos nos van a ayudar bastante a generar ese atractivo a que Chancay sea conocido en el mundo, no solamente por Costco Shipping, sino también por toda la riqueza cultural, tradicional y turística que tenemos. Felicitarlos y darles las gracias por esta iniciativa. Escuchaba la exposición de cada una de las personas que me han antecedido y simplemente me dejaron sin parar. Intentaré improvisar. No me imagino que tal vez ese sueño que tuvo hace un par de décadas atrás la emigrante Ribauno podría ser motivo el día de hoy de una serie de proyecciones, de cambios en nuestra ciudad. Como se me explicaba el día de hoy en una reunión sur donde se me pidió estar presente con cuatro viceministros y tres directores generales. Mi homenaje y reconocimiento a mis hermanos artesanos de Tampalí, reconocidos a nivel nacional por la estrés y la bondad recibida en sus manos para poder trabajar. El reconocimiento a la mujer chancayana, la mujer porteña, que emprende y trabaja, que acompaña a aquel hombre que muchas veces desafiando el tiempo y el clima se echa al mar para poder recoger las bondades que el mar les pueda dar a través de esos frutos que recoge y pueda llevar al hogar. Corre el mundo y lo digo con mucho orgullo. Este proyecto nos va a permitir que a través del turismo que vienen fuentes de trabajo, divisas y oportunidades para todos. Este proyecto va a permitir que los emprendedores puedan ser capacitados. Este proyecto nos va a permitir también identificar necesidades. Porque tenemos cerca en un futuro una inversión de 3.700 millones de dólares. Pero hemos mirado alrededor y ni siquiera tenemos una farmacia en el puerto. No tenemos una panadería en el puerto. Es por eso que esperaba la presencia de mi alcalde, porque es el alcalde de mi ciudad, para pedirle que se saque una ordenanza de seguridad y respaldo a las propiedades inundantes al puerto de Chancay para seguridad de ustedes. Esas propiedades que fueron activas mediante el sudor, el sacrificio, las lágrimas de muchos de ustedes y que tienen que tener el respaldo y el resguardo de nuestras autoridades. Por lo tanto, solicito a través de la señora Soyla Vega transmitirle al señor alcalde que urge una ordenanza que es para la seguridad de los pueblos. Yo el día de hoy, y hablo con el corazón y con la razón, les pido que seamos socios de este desarrollo, directos e indirectos. Tuve la oportunidad de estar en el puerto de la luz, mirada a Marruecos y decir, ¿por qué no podemos?